¡Vamos, vamos! ¡En esta teoria que estoy! ¡En esta teoria que estoy! ¡Ven! ¡Ay, que divertirse un poquito! ¿Qué les pongo? A mí me olvidó eso. A ver, pero este es tomado. Sí, sí, que tiene cara de burrito. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¡Para todas las personas! ¡El papá! ¡El señor! ¡Mírame cómo te quedamos! ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Bueno, ya veo que esto vaya a venir. ¡Atención! ¡Doctora Martini! ¡Cierra la policía! ¡Llevámonos a cualquier! ¡Ah! ¡Sum! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parece que se están poniendo las rolas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí, por favor! ¿Debajo? ¿Eh? ¿Quieres perderme? ¿No es obvio? ¿Y las cuestiones? ¿Quiénes somos en realidad? ¡Pues no nos toca pelotas! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hijas y hijas no pasará!